Muy buenas a todos, otro vídeo más con nuestro chinito, bueno, hongkones, de la suerte, Ho Chi Minh. Bueno, ha habido uno de los partidos que no se me grabó, que fue la final de la Copa, creo que era de la Copa Inglesa, que al final lo ganamos, tuve problemas con la grabación, que luego no quería renderizarse. Así es que la temporada, vamos a ver, partidos, a ver si sale el FA Cup, nada, cuartos, me queda contra el Newcastle, que no he jugado todavía, vale. Pues eso, no, no he jugado contra este, pero bueno, hemos pasado. La Capital One, ganamos 1-2, que es la que no salió, que creo que es la Capital One, creo que es la Liga Inglesa, pero no sé, o la Copa de la Liga o la Copa de... bueno, seguimos siendo líderes, el Arsenal a 6 puntos y el Liverpool a 10. Así es que, no, no quiero salir, quiero... ahí sí. Ah, singular, vale, contra el Stock, estoy de reserva. Pues esto debe ser que el último partido acabe muy cansado. No se sabe, ahora, vale, vale, 1-1 contra el Stock City, anda, esto qué pasa, que quieren que... Vale, ya vamos a los cuartos, partido contra el Newcastle, vamos a jugar el partido de la siguiente Copa. Vamos a controlar a Ho Chi Minh, jugamos de delantero-centro, a ver si ahora le damos para el pelo. Venga. Vamos a repetir a Mori Gareño. Se nota que es un partido de cuarto de final, y se nota que hay tensión y emociones en los 22 jugadores que van a saltar al terreno de juego. En el encuentro del reino al Manchester United, que recibió la visita del Newcastle. Pase a las nubes, bueno, no sé en qué sitio. Muy bueno. Venga, hombre, venga, hombre, que aquí se lanzan como si fuera con ellos el mañana, el parrao y al otro. No puedo, porque me he pegado, es una carrera increíble y hay que volver andando. Pero soy delantero-centro, no soy aquí hermanita La Caridad. Creo que conmigo no se portan así de bien. Venga, venga, mete. ¡Ah! Y qué buenísimo. Madre mía, qué tipo más malo. Me la ha quitado, me la ha quitado de la cabeza. Venga, 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 venga. ¿Qué haces? ¿A quién le pasas? Entrarle, hombre, entrale, tío. ¡Oh! Mis compañeros, no, 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 no. El árbitro interrumpe la jugada por fuera. Eso es lo que va a pasar a final de temporada. Sí. ¡Hala! Menudo entradón. Y luego me... Se apone hacia el contra. Pero qué clase de control es ese, por Dios. Nada, no le entréis, ¿eh? ¿Para qué? Tú quédate mirándole ahí. Venga. ¿Atención de su posición empieza a ser peligrosa? La posición cambia de pie. Juega el Manchester United. ¡Kagawa! ¿Tú qué crees que eso es un pase? ¿Kagawa? Mira, Felaini la ha robado. ¡Ah, no caes! ¡Qué mierda de chico! ¡Qué Dios! ¡Entrarle, hombre! Pues es que nos marean. Nos trolejan. Nos hacen de todo. Y se la quita. Normal. Pues es que son malos de nariz. ¡Por Dios! ¡Qué tíos más malos! ¡Qué tíos más malos! ¡No le entres! Tú quédate mirando, ¿eh? 17, que no sé quién eres. Pero quédate mirando. Es lo ideal. Lo ideal es quedarse mirando. Míralo. Míralo. Ahí te roba la cartera. ¡Ay, no! Por favor. ¡El defensa se asustó y despejó por las bravas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y uno la han metido. De pronto me la vuelvo en mi casa, ¿eh? Muy fuerte me parece. Muy fuerte me parece. Pero si es que no suben, me pongo muy nervioso. No suben. Si es que es una panda de mataos. ¡Éntrale! ¡Hazle algo, por Dios! ¡Hazle algo correctamente en esa línea lateral! ¡Igué! Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el valor. ¡Juega con Nani! Ah, es una panda de... ¡Míralo! Y se van de ahí. Si son yo, no sé ni para qué presiono. Es que no lo sé. No sé ni para qué presiono. No sé ni para qué presiono. Por favor. ¡Qué panda de... Es que no defienden nada. Pero nada en absoluto, ¿eh? ¡No! 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 ¡Anderson! ¡El Manchester conduce la jugada en un ataque! ¡Tiene pinta real! ¡No ha querido arriesgarse y despejó sin miramiento! ¡Qué buen disparo! Bueno, ha marcado. No sé cómo ha marcado el daño. Es el 17. ¡Faz! Y no sé cómo ha marcado. Es el que antes no me ha pasado. No quiero celebrar con mi equipo. No quiero celebrar, hombre. No son mi equipo ni son nada. No son mis equipos ni son nada. Si son más malos que la aquí. ¡Faz! 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 No he sido yo, ¿eh? Ha sido la máquina porque, madre mía, madre mía. Venga. Uy, va. Falta. Menos mal. Yo quiero, quiero lanzarla yo, quiero lanzarla yo. A ver, por favor, que quiero lanzarla. Quiero lanzarla. Por Dios, que quiero lanzar la falta. Rendimiento, valoraciones, no. Yo quiero lanzarlo. Quiero lanzar la falta, hombre. Quiero lanzarla. Ya me voy a lanzar la falta. Quiero lanzarla. Quiero lanzarla. Pero ¿a dónde vas, tío? Pero con ese pase, por Dios. Oh. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Que le he pasado, hombre. Le he pasado. Le he pasado. Y el gol que lo ha suelto. Venga, saca. Es que paso, paso muchísimo antes de lo que pasa en el balón y tarda tres años en hacer la cinemática del movimiento. Para morirse. Para morirse. Me parece que esto van a ser de los últimos vídeos de fútbol que voy a hacer porque es que me agobio de mala manera. Me agobio de mala manera. Encima es que no defiende ni por saberse morir. ¡Uy, qué cerquita! Venga, tío. Bueno, pues es que no, no. El árbitro señala. No. La conclusión de la primera mitad con 1 a 0. Inteligencia artificial que gasta el juego. Para ellos, muchísimo mejor que la que gasta, que debería ser la misma, para ti. O sea, para el jugador humano. Tengo que hacer cosas así. Si no... Porque tengo que hacer cosas así. Hay que reconocer que cuando me bajan, jugo. No me lo creo ni yo, ¿eh? Así es que... Tengo que ver con huecos, déjame... Madre mía. Le ha concedido espacio. ¿Cómo me la ha robado? Por Dios. Pero si se la estaba. Mano, penalti. No ha puesto en apuros al guardameta. No ha puesto en apuros al guardameta. Venga, entrale, tío. ¿Qué haces ahí? Que se va a producir en cuanto al árbitro. Toque su silbato. ¡Cagua! Es que no. Venga, Celaini, por Dios. Es que va a entrar. Celaini. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Madre de Dios. Por favor. Es que son patéticos. ¡Mete! Pero ¿a dónde va eso? Por... ¡Oh! Por Tutatis. Le sale al paso para intentar robar. ¡Ceylon! No le entréis. Dejarles que reciban, hombre. ¿Para qué le vais a entrar? Sí, esto es descomunal, por favor. ¿A dónde vas? ¿Kagawa? El Kagawa este yo no sé quién es peor. Si Kagawa o Celaini. Venga, 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 venga. ¡Ay, paradón! Paradón que me ha hecho el portero. Venga. Es que ni siquiera reacciona rápido el corredor. Y eso que le tenía apretado ya el pase. ¡Ay! No, hombre, no. Por Dios. Pero ¿a dónde va esos pases? ¡Ay! Es que se la han quitado, pero vilmente. A ver, pausamos. Bueno, vamos a continuar. He tenido que hacer una pausa. ¡Ay, va! ¡Madre mía! ¡Qué entradón! ¡Uy, va! Ese no había. Así es que vamos a ver de aquí qué es lo que hacemos. Se la había quitado. Se la había quitado. Se la había quitado. Venga, entrale, hombre. Es que se dé la vuelta para el otro lado. No, no, no. Dani ha presionado. Kagawa, Ale. Sí, sí, sí. Que lo cambien porque, madre mía, menudo partidito ha hecho Kagawa. Eso ha sido falta. Mira, mira qué jugador. Se ha marcado el tío de no sé qué ha pillado. ¿Aplica la ley de la ventaja? ¡Hombre! ¡Por Dios! ¡Hombre, tío! ¡Qué gusto! Voy a coger un balón aéreo. ¡En cuanto al árbitro pide uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la ronda! ¡Salta al terreno del juego! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Pero por qué no la coge! ¡Me pone de los nervios el FIFA! ¡Venga, ahí estamos! ¡Ah, amigo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, claro! ¡A mí que me han apuntado! ¡Qué séptimo! ¡Han marcado un golazo que no se lo creen ni yo tampoco! ¡No! ¡Es que no los entran ni por saber morir! ¡Ahí se quedan mirando! ¡Venga, a ver los golazos! ¡Y a mí me entran a la primera! ¡A mis jugadores! ¡Vamos! ¡No a mí! ¡A mí me da igual que me entran a la primera! ¡Sí, Manolo, parece que los entrenadores se han puesto de acuerdo y hay cambio por parte de ambos equipos! Está jugando con tres defensas, así que... ¡Venga! ¡Valencia, por Dios! ¡Qué haces! ¡Venga! ¡Pero no, por Dios! ¡Venga, a ese! ¡Tira! ¡Que le cuesta! ¡Madre mía, con el hueco que te he dejado! ¡Pringaíos de mucho! ¡Pringaíos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Felaini, tío! ¡No sabe centrar o qué! ¡No sabe centrar! ¡No sabe centrar! ¡Estoy convencido que no tiene ni puñetera idea de centrar! ¡Es que no entra! ¡No entra! ¡Ni por saberse morir! ¡Por favor! ¡Desesperación total! ¡El balón ha quedado suelto! ¡Vamos a ver quién se hace con él! ¡Qué fue la pizarrita de él! ¡Dos minutitos de descuento! ¡Oy, qué lástima! ¡No lo ves que es fuera de juego! ¡Qué tiras! ¡Ah! Demasiado alante estáis todos ¡Pum! Lo que yo diga Fallos defensivos increíbles Porque los otros equipos son malos ¡Son malos! ¡Porque, madre mía, tela marinera, eh! ¡Mírala, mírala! ¡Hala! ¡Y se la quita! ¡Dividido y en tierra de nadie! ¡Venga! ¡Anderson! ¡Ahí nos tenemos, Paco, en semifinales! Semifinales que hemos llevado Pero muy mal, muy mal, muy mal Vamos a ver el siguiente partido Muy mal, muy mal, muy mal 2-0, semifinales contra el Swansea Y por el otro lado está el Chelsea Y alguien más No sabemos quién Bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Partido de Champions Le comunicamos Jugadores Vale, bien, bien Partido de Champions Contra el Valencia Esta es la vuelta Creo que la ida la ganamos Me creo recordar Y nos toca jugar contra el Valencia Este segundo partido Y finalizamos Vamos a ver Atención porque va a comenzar el partido de vuelta Y me parece que si ustedes y yo pudiéramos apostar Evidentemente lo haríamos por el equipo local Después de su triunfo en campo visitante Pues eso es que ganamos 2-2 ¿Qué ha pasado eso ahí? Bueno, venga, chico El centro de Kagawa Para variar Buenísimo ¿Dónde va a parar? Madre mía Esto ahí se ha rayado el Pases Malísimo Pero ¿Dónde vas? Voy a tener que distribuir el juego Míralos Es que Es que son Lento Lento Es una oportunidad que tenemos ahí de Míralos Y va Nos la ha quitado Venga tío, métete No te vayas para allá ¿A dónde vas? Valencia Ir a ayudarle El centro es buenísimo El defensa no ha querido sacar el balón jugado La jugada tiene mucho peligro Cuidadito con eso Chupón Ahí he sido chupón Sí, sí, sí Ahí lo reconozco Que he sido un chupón De mucho cuidado Se lo hemos quitado Pero nada Pero si no se lo hemos quitado No me taladres No me taladres Venga, hombre Quita ese Podría haber una buena ocasión Valencia ¿A dónde vas, hombre? Madre mía El troleo que me acabo de hacer Es épico, ¿eh? Amigo Uy, va Sacarán de puerta Sacarán de puerta Porque nuestro jugador Ha controlado muy mal Venga, entrale, hombre No le dejes No ha llegado No ha rebotado Eso era gol Eso era un gol Como una catedral ¿Verdad? Pero no dejes Recibir, hombre Se la ha quitado De los pies Pero no consigue Controlarla A ver ¿Qué van a hacer? ¿Aquí qué pasa? Que van Defendiendo A Valencia Como nunca No te vengas conmigo Es que de verdad Es que de verdad Me ignoran Yo creo que me ignoran Que no saben que estoy ahí Y este jugador No lo saben Pues ellos hacen ahí Es un movimiento raro No tires adelante No tires Para qué hablo Para qué hablo Porque de verdad Que bien se colocan Rafael Es que no No ha Para qué De mesa La verdad Es que no No le veo yo aquí El Mira Qué regate Pero qué Qué hace ese tío ahí Con la pelota todavía Que me lo expliquen Hola Menudo golpetazo Me ha dado el tío Es increíble Es que es la losa Te dan la pelota Y Como si Te cayera una losa Encima Y míralo Ahí Venga Nadie le entra No puedo ser Es que de verdad De verdad Increíble Defensivamente Mira la IA La IA Deja muchísimo que desear Deja muchísimo que desear Corre para adelante Hombre No te me quedes parado ahí Como Como si fueras tonto Venga a ver quién viene por aquí Si es que no viene nadie No viene nadie Por favor Es que las entradas que hacen Son increíbles Son increíbles Que me explique a mí Como ha llegado ese tío No me he ido de él Es que Estamos viendo Los equipos muy parejos Y parejos Ni narices Tras el descanso Luego hacen unos pases en el último segundo De troleo Pero 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 Ay Por Dios Es que ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Ah, venga, quien penetre hasta el fondo Hasta la cocina, hombre Porque soy un artista Un artista Soy un artista, he pedido la pelota en el momento ideal Y luego, evidentemente, se la eleva Se la va a hacer, ¿no? Ganamos 1-0 allí Y aquí hemos ganado, o sea, vamos 2-0 A ver, hacemos pausa Bueno, continuamos con el partido Es que he tenido una llamada importante Seguimos ganando 1-0 A ver si ahí está Vamos a ver Ay, que mal van esta gente Ah, Valencia Pero que pases ese, por Dios Uy Eso que no tenía un pase difícil Ay, que lástima Que lástima Porque el pase era muy bueno El pase era buenísimo Venga, venga, entrate Por favor Vale, 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 vale Venga Ah, ese empujoncito Ese empujoncito Me ha dejado Ahí Que no he podido ¿Mano de qué? Nunca mejor dicho Encomendarse un cambio para cambiar Porque para eso van los cambios Venga, hombre, no Mal defienden Por favor Es imposible Pues mira Hoy ninguno está dominando En el control del juego Malolo Venga Ahí va Qué lástima Qué lástima Porque el pase era buenísimo La jugada llevaba mucho peligro Pero este hombre Ha sabido estar a la altura De las circunstancias Rafael Vuelve a jugar con su compañero Juegan a mover el balón Me parece que va a sacar un centro Madre mía Uy va Si llega en el tercero Madre mía Si llega a entrar eso Porque iba a la escuadra Si llega a entrar eso Por favor Es el golazo De la jornada Pase atrás Más patético Es que no le entra No le entra Por favor Es que no le entra Vamos Ni por saberse morir Entrale Por Dios Entre cuatro Entre cinco Y me voy Ah eso sí Cuando yo estoy ahí O cuando uno de mis jugadores está Le han entrado 16 Míralo Es que es increíble De verdad Es increíble Increíble O solucionan esto Para el año que viene O me parece que el FIFA Lo va a comprar su día Y si hablamos del pro Ya ni te cuento Salto con todas las ganas Pero no pudo controlarlo Mamma mía Que bien Toca de cabeza La afición visitante ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Valencia Ese es Valencia Flipao Es un flipao Venga hombre No llego No llego No llego Es que no llego No llego Porque son muy malos Son muy malos Ay Fuera de ellos No fuera de ellos Pero si le ha tocado él Por favor Le ha tocado él Ha tocado él Pero mía Que pase más bueno Y los empujoncitos esos A mí me ponen de los nervios Venga Ah Es que no llego No llega No llega Vamos ¿Qué pitas ahora? Me está veniendo Bueno Hemos ganado Pasamos a la siguiente fase De la Champions Lo siento por el Valencia Que se ha quedado A verlas venir Cuartos de final Esto eran octavos Ha pasado también el Barcelona El Madrid contra el Paris Saint Germain 5-0 Madre mía A ver Borussia Que también pasa Y en la otra parte A ver Que nos tocará Ah vale O sea que Hasta las semifinales No veremos O a Barça O a Real Madrid Que por cierto Real Madrid-Barça Cuartos de final A ver cómo queda La Juve El Sal Que empatan No sé quién ha pasado El Milan Sí que ha pasado El Bayern de Múnich Contra el Manchester City Que ha pasado Y el Arsenal Contra el Olympique de Lyon Que ha pasado también Bueno pues oye Muy bien Esto aquí Funciona Como el VR6 Funciona Bueno Contra el Everton Y lo grabamos Y ya lo dejamos Para el siguiente partido Hasta luego